Y bueno, voy a presentar a una mujer que todos queremos, que siempre, además de linda, profesional, ella siempre se esfuerza en todos los sentidos por dar lo mejor, tanto como amiga, como familiar, como conductora, como modelo, pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a arrancar y les dejo a Verónica del Castillo. Un aplauso, por favor. Gracias, mi querida Vicky. Hola, gracias a todos por estar aquí, me da un gusto enorme tenerlos, gracias a todos los medios. Y en este momento voy a invitar a mi papá y a mi mamá, porque ellos me dieron la vida y para recibir este premio, pues tienen que estar aquí. Adelante, papitos. Adelante, papitos. Gracias por estar todos aquí. Y para mí es súper importante la presencia de la prensa, que ha sido nuestros aliados esta noche, nuestros amigos. Lo más importante es la familia. Papito, ¿puedes ver esa imagen? Más o menos. Ok. Está guapísima. Esa imagen y ese video dice Eric del Castillo, homenaje y cumpleaños. Hoy esta fiesta es para ti. Te amo y gracias. Espérate, 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 pero tienes que ver, tienes que ver la persona que va a entrar por la puerta. Por esa. Es tu hija Kate del Castillo. No puede ser. Es un año adelantado. Ay, hijita. No puedo creer esto. Carambas. Pregúntenme algo, por favor. Estoy muy nerviosa. ¿Le cantamos las mañanitas? Las mañanitas que cantaba el rey David O los muchachos bonitos se las cantamos aquí Despierta, papi, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Todo esto, papito, es para ti, porque tengo hace dos años, cuando estabas en una novela antepasada, estoy planeando un homenaje para ti y nunca se me va a olvidar que le dije, papá, yo creo que te tengo que hacer un homenaje Y sabes que me contestaste, no, mi hijita, no, los homenajes no los puede hacer la familia, esto es un cebollazo, me lo tiene que hacer alguien más. Hoy me valió. Te mereces un homenaje y tus palabras siempre han sido en vida, hermano, en vida. Los homenajes tienen que ser en vida para que tú lo disfrutes. Y la última vez que sube contigo en un quirófano, hace poquito que te infiltraron para el dolor, me bajó un rayo del cielo y sentí el impulso de hacerte este homenaje que tengo mis mejores aliadas, mi hermana y mi mamá y dije, lo voy a hacer, me vale que él quiera, que no quiera y todo el mundo tiene que celebrar a Eric del Castillo en vida y aparte era tu cumpleaños número 90, entonces planeé mil cosas, estabas grabando en esa novela en un cortijo y entonces hablé con la dueña del cortijo y le dije, oye, me lo prestas para mi papá porque yo quiero que llegue de charro en un caballo y yo dije, no, 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 tienes rotos dos tornillos de la espalda, no, mala idea, uu, 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 mala. Entonces planeé muchas cosas, pero esto es lo que Dios quería para ti con las personas que tenían que estar en el momento que tenían que estar. Así que Dios es muy importante para nosotros. Hermana, unas palabras. Varias, tengo varias. Bueno, tengo varias palabras, así es que ni modo, es la primera vez que puedo estar con mi papá en un homenaje a él que se merece todo, así es que escribí unas cosas para que no se me olviden que te quería decir, espero que los escuches, si escuchas muy bien, ¿verdad? Me parece perfecto, me parece perfecto. Hasta parece que tengo llamado. Te voy a quitar el maquillaje, ya hablando de llamada. Bueno, primero es increíble simplemente estar parada aquí celebrando a mi papá. Somos mi hermana y yo muy afortunados de tener a nuestros padres no solamente sanos, sino juntos. 90 años, bendito seas papá. Tengo que decir que mi papá ha llegado muy lejos, tan lejos, no nada más me refiero a sus 90 años, sino en la vida en general, mucho en gran parte por mi madre Kate. Así es que sí, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer y es la verdad. Al lado, tienes toda la razón, al lado. Yo no recuerdo a mi padre siendo autoritario, no lo recuerdo imponiéndome ideologías o política. Un poco de religión sí, pero pues entendía porque mi papá iba a ser cura, para los que no sepan, antes de ser actor, vaya contraste, ¿no? No le duró mucho porque pues al muy poco tiempo me dejó libre. Todo lo que he aprendido de mi padre es no porque me lo haya impuesto, lo aprendí porque lo vi en él. Como dicen por ahí, esa es la mejor enseñanza, el ejemplo. Tengo tanto que agradecer a mi papá que no sé ni por dónde empezar. Gracias a él tengo el amor y el respeto por mi profesión. Era obvia para mí su pasión, su profundo respeto, profesionalismo y humildad con la que siempre ha enfrentado su carrera. Recuerdo como mi madre, mi hermana y yo nos sentábamos al lado del teléfono esperando que sonara. Sabíamos que serían noticias buenas y malas. Buenas porque siempre era trabajo para mi papá. Y malas porque seguramente se iría por meses. Eso yo nunca lo tomé bien. Cada vez que volvía mi papá, le hacía la ley del hielo. Le volteaba la cara siempre. Yo creo que yo pensaba que cada vez que se iba, pues nos abandonaba. Así, yo creo que eso también hacía mi perrita Lola cuando me iba. Pensaba que la abandonaba, no sé, pero yo creo que eso pensaba yo. A pesar de que pasaban temporadas sin que sonara el teléfono, mi papá nunca, nunca perdió la fe ni el amor a su profesión. Esta profesión siempre nos dio de comer. Mis padres nunca tuvieron otro negocio. Para mí ese es el éxito, poder vivir de lo que uno ama. Tengo que agradecerle todos sus consejos de actor. Los llevo siempre conmigo y siempre ando contando anécdotas y contando consejos que me dabas, papá. Los llevo conmigo y los aplico siempre. Y vaya que me han servido. Mi papá me decía, que, así como era, que, teta, mejeta. No sé por qué siempre hacemos el bigote, si ha tenido muy poco bigote en la vida, pero, pero, kaitita, mejita, deja que los Stones hagan su trabajo. Yo ando de mi cuerpo todo jodido. Y pues sí, yo también dejo que lo hagan los Stones. Lo que pasa es que luego me gana la emoción. Y papi, los dos estamos bien jodidos del cuerpo, la verdad. Pero, pero, sigo tus consejos. Cómo agradecerte en aquellas giras interminables sentadas a tu lado hasta el frente en el camión de la compañía de teatro recorriendo toda la República Mexicana. Amaba que me contaras historias de tu niñez en Celaya y las travesuras que hacías. Amaba las historias que me contabas de México, de la revolución. Siempre tenías algo que decir, siempre algo interesante de cada pueblito que recorríamos. Tienes una memoria envidiable. Gracias por permitirme trabajar a tu lado en películas, telenovelas y teatro. Siempre me sentía muy afortunada y hasta la fecha se me llena la boca y el pecho de orgullo cuando hablo de ti. Siempre te presumo. Cómo agradecerte tus consejos de hombre, de amigo, de padre. Cómo me advertías de los novios. Me decía, Keitita, otra vez, Keitita, mi hijita, no seas mensa, no tengas novio. ¿Por qué? Porque es novio. Por eso se llaman novios, porque es novio. Y pues sí, tienes toda la razón. Ahora no tengo novio, ahora tengo pareja, que es diferente. Sí, sigue esta. Te agradezco también el haberme enseñado a tomar. Me decía mi papá, y ahí va otra vez, Keitita, mi hijita, no seas mensa. Aprende a tomar para que ningún muchacho cabrón venga a hacerte taruga. Y sí, aprendí muy bien. No sé si soy muy buena alumna o tú eres muy buen, muy buen, o tú eres muy buen maestro. Pero bueno, no hay ni cómo agradecerte esa vez que me acompañaste al taxi afuera de la casa. No sé si te acuerdas. Con dos maletas en la mano, iba camino al aeropuerto a seguir mis sueños. Me apoyaste sin poner, me apoyaste sin poner de por medio tu miedo a separarnos, a alejarnos. Tu preocupación, porque iba a empezar una nueva vida y una nueva carrera de cero. Tu miedo a que yo viviera como muchos actores. Siempre tenías... ¿Cuál fue la que fue la que se me cayó? Por eso las escribo, porque si no... No, aquí está, gracias. Por miedo al rechazo. Siempre me decía mi papá que no quería que yo fuera actriz, porque tenía miedo a que me rechazaran constantemente, que de eso vivimos mucho los actores. Pero sabías que a pesar de esto y de que saldría yo adelante y me haría más fuerte, nunca me dudaste, siempre tuviste fe en mí. ¿Quién diría aquel día que pasarían 23 años de ese día en el taxi, en el que te decía adiós desde la ventana? Me fui con el corazón roto ese día. Y no ha pasado un solo día en que no te extrañe ni a ti ni a mi mamá, desde que me fui 23 años. Gracias por apoyarme y creer siempre en mis locuras. Papi, el amor que te tiene la gente, la admiración y respeto, te lo has ganado a través de los años. Eres un hombre ejemplar, honesto y sensible. Eres un gran padre. Eres un gran hombre. Eres bueno. Eres un hombre bueno. Esa es la mejor herencia que nos podías dejar a mi hermana y a mí. Tu fuerza y temple me dan fuerza a mí. Me sigues enseñando cada vez que me siento a tu lado. Me enseñas siempre que me siento a tu lado. No dejaré de sentarme en tus piernas. Cuando pueda, no dejaré de abrazarte y agarrarte y besarte la mano cada vez que tenga oportunidad. Gracias, papito. Te amo. Gracias, chiquita. Felices noventa. Bueno, pues no me queda más que decirles que me siento muy feliz por estar aquí, rodeado de mi familia principalmente y rodeado de todos ustedes. Les voy a platicar algo. Este, yo tenía 20 años de edad y no sabía yo para qué había nacido. Un día andaba yo por las calles de Álvaro Obregón con el aviso oportuno buscando trabajo. Y no, los tachaba todos. Y me senté por ahí en una banca y entonces llegó un pajarito y me dijo al oído con la voz de mi mamá métete de actor te va a gustar la academia está aquí a una cuadra la academia de don Andrés Soler estudia arte dramático qué chinga me acomodó, ¿eh? Entonces, este pues no queriendo me fui a acercando a la academia era navidad y me asumé por ahí y pasé y vi a dos personas dos muchachos jugando esgrima paz, 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 paz y los dirigí a este gran Ar Oliva el mayor Ar Oliva medalla olímpica en el olímpica entonces pues pasé y empecé a ver recaditos y y salió el administrador me dice ¿qué se le ofrece? no, digo ¿puedo pasar a las aulas? sí, sí pase, pase bueno, pues ya me subí ahí y empecé a ver retratos de María Félix parada muy bonita y en un atrio de una iglesia de Pedro Armendariz en La Perla en fin en fin de la familia Soler y me pasó lo que a San Pablo me cayó un mendigo rayo que me hizo cambiar y dije yo quiero esto es lo que yo quiero ser actor y créanmelo estoy en esta profesión por vocación no entré a esta profesión ni por dinero ni por fama prueba de ello que siempre que me contrataban nunca supe cobrar por menso sí no primero veía yo mi personaje las dificultades que tendría el personaje como lo iba a interpretar y después ya el crédito y y el dinero sí, sí, sí está bien y por eso siempre he sido muy feliz en mi profesión además esta profesión me ha dado la oportunidad primero vivir de ella segundo mantener a mi familia cuando estaban chiquillas porque ahora ya no las mantengo afortunadamente entonces estoy muy he recibido el cariño y el respeto del público y también de ustedes amigos míos de la prensa siempre me han tratado muy bien cosa que les agradezco muchísimo y ahora pues de repente me cayeron los 90 años si yo no pedí la cuenta 90 antes de la pandemia yo me sentía un hombre maduro pero después de la pandemia me vino el reatazo de los 90 años y digo ah carambas pero miren he sido muy feliz feliz tengo mi familia que es lo que más quiero lo que más he adorado en mi vida tengo mi profesión que me ha dado lo suficiente para vivir y hasta pienso que esta telenovela que estoy haciendo le quiero agradecer también a todos los productores de televisión y de cine hice más de 300 películas imagínense y luego a Carlos Moreno la telenovela que estoy ahorita la telenovela anterior este Salvador Mejía en fin estoy muy agradecido con con todos ellos pues ya no sé más que decir me cuesta trabajo siempre que viene que me mueve todo estoy segura que no te lo esperabas porque eres muy distraído y lo heredamos a mí me enseñaste no solamente el respeto al trabajo y al escenario sino saber que ante cualquier adversidad nos podemos levantar porque tuviste una infancia muy golpeada muy difícil era para que fueras un hombre pues suicida drogadicto alcohólico o asesino de verdad porque ustedes tienen que leer el libro mi papá porque está más tiene más tiene más acción y tiene más interés y tiene más drama antes de ser actor que siendo actor ¿verdad papito? tiene que leer su libro pero bueno lo que quiero decir es gracias porque siempre me enseñaste a mí cuando me llevabas a la universidad me decías ahora que novio te trae de cabeza pero bueno me decías mi hijita siempre levántate con entusiasmo sabemos que entusiasmo significa en teos en Dios me enseñaste a tener entusiasmo siempre y siempre reconocer de dónde venimos nunca andar pues de mamones nunca andar siempre ser humildes y siempre ser agradecidos y siempre reconocer a la gente por su nombre que eso está difícil porque somos muy despistados pero de tú por tú o sea no existe más arriba más abajo todos somos iguales y para ti Dios y la espiritualidad es muy importante vamos a ver el siguiente video de las personas que te felicitaron tienes enfrente de ti una pantalla que ahí puedes verlo pero vamos a estorbar un poquito para la pantalla de atrás si quieren vamos a pararnos y Vicky va a hacer una foto de familia una foto de familia foto de los cuatro 40 segundos acaban para que también los de la tele hagan imagen entonces primero todos los fotógrafos por favor donde está mi hijo mi hijo anda por ahí que suba a ver enfrente abajo por favor viendo aquí enfrente abajo y ahora dejamos también tiempo para que los de video por favor se pueden ir a su lugar los de fotografía y ahora sí video para que también tengan el aspecto de los cuatro juntos pero primero nos van a grabar video juntos y ahorita ya suben a ver por favor siéntense por favor los fotógrafos si ya tuvieron su tiempo foto por favor video por favor para darwin mi hijo anda por ahí que suba ay amigo no seas malo por favor a ver a ver ahí va ya están todos de video si pueden bajar los que tienen celular un poquito ya estamos ¿verdad? con esa imagen listo ¿qué quieres decir papi? en lo que el video ahorita va a correr el video de tus felicitaciones pido perdón a mi esposa porque no la mencioné hace rato pero gracias a ella he logrado ser muy feliz en mi vida siempre he tenido el consejo de ella el apoyo y sobre todo que me quiere gobernar sí este pero gracias a ella siempre conservaba el dinerito mis ahorros y todo eso y cosa que le agradezco toda la vida toda la vida me gobierna hombre pero le quiero dar un beso públicamente a mi esposa ¿de telenovela o normal? ¿normalito? ¿de telenovela o normal? sí para ver el video papá empieza a tomar tequila es que mi papá le dije tequila ahorita me dice no porque es como un llanado no se toma pero ahorita ya por favor pero no mucho ¿eh? es el tequila de tu hermana ay con mucho honor bueno a la salud de todos ustedes un agradecimiento así se toma esto les digo que me enseñó muy bien ¿verdad que escogí bien? ¿dónde ve? aquí hay cuenta de mejor acá lo va a ver mejor si está más grande hablar de don Erick El Castillo es hablar del éxito de carisma de sencillez talento profesionalismo y valentía José Eduardo Erick del Castillo Negrete Galván nació en Celaya Guanajuato el 22 de julio de 1934 su madre Aurora lo dio a luz en el cuarto once del Hotel Juárez su mamá fue una maestra su padre un bombero y boxeador y Negrete el noqueador es especialista de hacer campas y armas primitivas además es el único que falta entre nosotros ahora se estoy seguro que él es el asesino el destino le tenía preparado otro camino el arte dramático en donde encontró su verdadera vocación se trasladó a la Ciudad de México en 1955 para estudiar actuación en el Instituto Andrés Soler inició como actor en montajes de teatro independiente en la última noche con Laura y en cine su debut cinematográfico fue en 1959 en la cinta El Látigo Negro Don Erick dejó huella con sus excelentes interpretaciones imprimió su sello personal en cada uno de sus proyectos al campo el que le ganó a mi hermano oígame a mí no me ganó ningún campo yo solo propuse jugárselo a él pero él no quiso eso fue todo pero si ahorita me acaba de pedir una disculpa por eso mismo yo a lo largo de más de 60 años de carrera dio vida a diferentes personajes desde el hombre autoritario el acaudalado hacendado el importante empresario el hombre de campo el sacerdote el fiel esposo y el padre amoroso por citar algunos hombre amor no está mal para ser la primera vez perdón señor ¿va a salir al campo a jugar con su hija? no es mi hija es mi novia disculpe no te preocupes no creo que vayamos a salir al campo Juan gracias su inedable talento lo llevó a recibir innumerables premios y homenajes muchas gracias a todos ustedes a Televisa al jurado al público y desde luego dedico esto a mi familia como siempre a su infusión en la televisión ocurrió en 1962 con la telenovela La herencia primera de las más de 40 en las que participó yo te estoy contratando para que tú me des información a mí no yo a ti yo solo preguntaba por si era necesario tú encuéntralo y te pagaré bien ya lo sabes en teatro participó por lo menos en 40 obras su espectáculo de corridos revolucionarios el de mayor éxito otros decían que la pulpa era de Don Polvino por no querer soltar el poder pero para mí pasaron para mí que fue por todos estos revueltos las piedras de raya y el canijo patrón en el cine Don Eric del Castillo fue uno de los pocos actores que gracias a su talento actoral desarrolló una extensa carrera cinematográfica participó en cerca de 300 películas en 1970 trabajó en La Generala la última película de María Félix la vergüenza la vergüenza es el último de los lujos que se compran los ricos después de hincharse por no tenerla trabajó con productores y actores de la época de oro del cine mexicano logró sumergirse en cada personaje obteniendo magníficas interpretaciones que generaron emociones en el público para cuéntamelo ya Televisa Espectáculos Moisés Casá Felicidades Felicidades en su día que los cumpla con sana alegría muchos años de paz y armonía felicidad 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 eso me lo cantaba mi mami a mí wow 90 años qué acontecimiento qué vivencias debe tener le deseo todo lo mejor muchos besos gloria a este celebramos 90 años de vida de Eric del Castillo quien ha llenado escenarios y pantallas de México y del mundo con su presencia su fuerza su balonel ser muchas gracias Eric muchas gracias por tanto arte y por tu familia maravillosa bella talentosa toda tu familia gracias viva tu vida Eric del Castillo Eric del Castillo Eric del Castillo un hombre al que todos queremos has trabajado con tanta gente has hecho tantas cosas y solo has sembrado cariño y amistad te mando todo mi amor Eric sabes lo que te queremos toda mi familia te hemos querido desde siempre te mando todo mi amor un abrazote por estos 90 años y por favor dura otros 90 más para que nos sigas dando tu talento y dejarnos quererte como te queremos felicidades mi Eric soy Angélica María ya lo sabes en Celaya Guanajuato nació un astro Eric del Castillo de talento vasto nueve décadas de vida un tesoro llenas de arte amor y de color más de 55 telenovelas 300 películas hazañas supremas premios y reconocimiento un caudal un legado que brilla sin igual hijo de Aurora maestra rural y Eduardo del Castillo de Estirpe Leal su vida personal un torbellino aventuras amor un destino divino en 1969 Kate llegó a su vida una llama que ardió sin ser vencida se casaron ese año con pasión ardiente un amor que perdura eternamente 55 años juntos un emblema tres hijos que son frutos de su gema Ponciano Verónica y Kate su tesoro un linaje de estrellas con gran decoro Erick del Castillo un ícono latino su talento y carisma un destino divino en cada personaje su esencia impregna un legado que en el tiempo se agiganta felices 90 años maestro querido que tu luz siga brillando sin ser extinguido que la salud te acompañe y la vida te abrace en este homenaje que tu pueblo te hace muchas felicidades Erick del Castillo felicidades señor del Castillo lo quiero mucho a usted y a su esposa que alegría poder festejar con usted don Erick del Castillo 90 años gracias por dejarme estar en su vida en su camino con su familia de verdad que le deseo lo mejor a usted si es una leyenda viviente que Dios me lo conserve muchas bendiciones lo quiero mucho felices 90 don Erick muchísimas felicidades felices 90 años una gran vida una gran carrera ha hecho más de 300 películas ha hecho más de 50 telenovelas ha hecho cine ha hecho teatro ha hecho televisión ha hecho villanos ha hecho sacerdotes bueno que no ha hecho don Erick yo creo que lo que más me ha gustado ha sido cuando hizo amigas y rivales mujeres engañadas en fin pero bueno yo creo que de todo lo que ha hecho lo que creo que es lo que más le gusta a la gente lo que más ha gustado pues ha sido Kate y Verónica la verdad no la verdad hay que hay que decirlo que luego todos lo piensan pero nadie lo dice y es triste porque pues una carrera tan prolífica ¿no? para que luego le acaben diciendo ahí va el papá de Kate ahí va el papá de Verónica pues está muy triste el asunto pero don Erick usted siga haciendo las cosas que lo que haga lo que haga le sale muy bien que nos dure muchos años más don Erick le mandamos besos abrazos y felices 90 años hoy quiero felicitar a un hombre maravilloso Erick del Castillo cumple 90 años un hombre buen actor buen amigo guapo simpático querido por todo el mundo conversador animado pachanguero porque no porque cuando hay fiesta él siempre es el más animoso y el más divertido tiene un gran sentido del humor tiene una gran familia una mujer hermosa y sobre todo tiene un ángel que lo va cargando por el mundo entero carismático divino mi Erick del Castillo te deseo lo mejor mi vida que de verdad nos dures todos los dos años del mundo porque te lo mereces y porque de alguna forma siempre siempre que uno te encuentra es un placer es un placer el platicar el cotorrear el divertirse esa parte tan linda del sentido del humor tan maravilloso que tienes te quiero mucho te deseo lo mejor feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre Erick del Castillo mi querido Erick tu amigo Alejandro Camacho te mando un abrazo muy grande mi amistad mi admiración mi respeto la alegría de haber compartido contigo ya varios sets en varias ocasiones eres una gran persona un maravilloso actor una figura una estrella y además como ser humano eres encantador todos tus amigos te queremos todos tus amigos te deseamos muchos más años con mucha salud con mucho amor que siempre lo has tenido de tus hijas de tu esposa y de todos tus amigos Erick querido muchas felicidades por este merecidísimo homenaje que la gente que te queremos te bendiga tu amigo Alejandro Camacho mi gran señor un día de celebración yo soy Emilio soy compositor hago canciones soy el esposo de los de Estefan por si acaso no sabe pero más que todo yo soy uno más que lo admiramos tanto por todo lo que usted ha hecho tantas cosas lindas por esa gran familia que tiene que la queremos tanto a Key y a toda la familia pero más que todo lo que usted ha hecho por el arte por ser un gran señor que ha traído tanto orgullo a nuestra comunidad hispana para México para todo el mundo así que aquí tiene el presidente su fan club lo queremos mucho muchas felicidades y muchas bendiciones que Dios me lo bendiga de América adorado quiero enviarle muchos besos y desearle muy pero muy feliz cumpleaños benditos 90 años que bendición tenerlo con nosotros que lo tengamos muchísimos años más con infinita salud y con toda la alegría que lo caracteriza que usted es divino lo admiro lo respeto y felicidades por esta gran trayectoria más que merecida que siga brillando con toda su luz con todo su talento y muy pero muy feliz cumpleaños y voy a darle un abrazo grande, grande, grande en personal lo quiero mucho su amiga ahora se le da gran Eric del Castillo un maestro para mí de vida de manera personal y también de manera profesional realmente agradezco cada una de las enseñanzas que me brindaste haberte conocido haber trabajado al lado tuyo conocer a tu familia te quiero con todo el alma querido Eric señorón esa es la palabra eres un grande felicito por toda tu trayectoria por tus años y por ese cariño que te has ganado de parte de todos los que te conocemos te amamos y deseamos todo lo mejor mucha salud gracias don Eric que he tenido la oportunidad de trabajar con un señor tan maravilloso que enviro mucho y soy tu dueña ahorita en vivir de amor es una persona tan generosa que yo estimo y respeto muchísimo don Eric con todo mi corazón que todo lo santo y divino lo siga alcanzando que disfrute que disfrute muchísimo su cumpleaños muchas felicidades bendiciones y un abrazo gigante con todo mi cariño total don Eric tuve el honor y el placer de trabajar con usted una vez admiro muchísimo su familia y su carrera pues ni se diga feliz cumpleaños feliz cumpleaños mi querido don Eric a mi tío en Gardén y a un recuerdo maravilloso que jamás jamás en la vida voy a olvidar para mí es un honor haber trabajado con usted haber compartido escenario con usted lo admiro lo respeto lo quiero mucho ojalá Dios me permita nuevamente trabajar con usted y coincidir porque es un regalo enorme de vida es un ser humano que wow de verdad que quien tenga la dicha de coincidir con usted tenemos que ser muy agradecidos lo respeto lo quiero que sea un año maravilloso me encanta verlo bien y activo bendiciones y feliz cumpleaños don Eric le saludo con mucho cariño y deseándole lo mejor de la vida en este cumpleaños 90 que bendición que privilegio de tener algo con usted para seguir mostrando lo que es ser un profesional una gente de bien una gente decente un verdadero ejemplo muchas gracias don Eric por existir y gracias por esa carrera y esa vida tan bonita tan encomiable tan llena de entrega amor y bueno de cosas que hablan por si solas que usted ha hecho que Dios lo bendiga muchas felicidades que tal que tal quisiera mandarles saludazo a ese gran señor a ese gran ejemplo a ese orgullo mexicano que hoy cumple 90 años al señor Eric del castillo señor lo mando a felicitar que cumpla muchos años más se le quiere se le admira se le respeta y la verdad ahora sí que muchas felicidades que Dios me lo llene de bendiciones me lo llene de salud y que me lo llene de muchos años más de vida Dios lo bendiga felicidades que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte felicidades como ves papito te gustó tu video de felicitaciones y faltaron muchos no, no me encantó miren miren voy a a platicar algo que nunca lo he dicho en mi vida es algo muy íntimo muy sentimental yo a veces me pregunto por qué mi carácter nunca fue prepotente y esto y aquello y presumir no, nunca fui así porque no supe cobrar lo aprendió mi hija porque siempre fui creo que ningún productor tiene una queja mía nunca llegué tarde siempre me aprendí mis diálogos siempre todo fui muy profesional pero lo que les quiero contar no sé si debo hacerlo pero dímelo a mí primero es algo íntimo miren miren mi papá y mi mamá se comieron la torta antes de allá en Celaya Guanajuato a quien adoro a mi tierra natal y resulta que mi papá no le fue muy fiel a mi mamá y entonces yo tenía un buen amigo que era ay pues como se puede me decía musicoterapia y lo fui a ver a él no, no me acuerdo qué problemas acuéstate ahí en el suelo vamos a platicar y empecé y me ponía música musicoterapia y empecé a me metí en la onda de él y me dice ¿sabes por qué eres así? porque imagínate a tu mamá embarazada sin tu papá y ella en Celaya Guanajuato con ocho hermanas y una familia profundamente católica imagínate a tu mamá sentada en un se nos en una mecedora preocupada y sufriendo y tú la estás viendo y te sientes culpable y por eso pues nunca he sido presumido porque siempre pienso que la debo por eso te amamos papito su mamá maestra rural su papá boxeador bombero traemos sangre de héroes su papá apagó un incendio solamente vio a su papá una sola vez y la única vez que vio a su papá lo rechazó pero Dios enderezó todos los caminos y la vida de mi papá como actor es una y los premios son una cosa y la vida pública pero la vida espiritual es muy importante mi papá iba a ser sacerdote y por eso hoy invité a un gran amigo de mi papá quiero que pase por favor al padre José de Jesús Aguilar amigo de todos los actores mira papi quien está aquí el tequila deja el tequila papito es el sacerdote es agua bendita también el tequila don Eric agradezco muchísimo esta invitación en la que hemos visto una gran cantidad de personas que le han felicitado no solamente por su vida actoral sino especialmente por lo que todo actor debe tener antes de tener este don de la actuación la vocación a ser una persona llena de amor yo creo que esa madre que lo llevó en su vientre y a quien acaba de recordar le heredó todo ese cariño porque las madres también pueden abortar a un niño y esa madre con complicaciones o con dificultades decidió tenerlo iluminada por Dios y esa chispa divina ella se la ha transmitido también a usted dice una parte del evangelio que el hombre que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica se parece a quien construye una casa y aunque vengan inundaciones aunque vengan grandes vientos la casa permanece siempre en pie porque tiene buenos cimientos mucha gente pone los cimientos en el dinero en el placer en las aventuras fugaces en otro tipo de cosas usted ha puesto su cimiento en alguien que sabe que no le va a fallar nunca de donde venimos y a donde vamos ha puesto su fe en Dios y eso le ha permitido amar profundamente a su esposa amar profundamente a sus hijas a su hijo amar profundamente a sus antepasados y perdonar lo que hayan hecho mal y amar y respetar a todos sus compañeros porque si aquí han hablado muchos actores primeros actores también seguramente se hubieran entrevistado a las personas de catering a las personas de intendencia a los maquillistas a todos los que trabajan en una producción dirían Don Eric más que un primer actor es un gran ser humano un gran caballero y se merece todo nuestro respeto hoy dentro de un momento estarán varias personas compartiendo una comida algunos no pudieron venir otros desde el cielo están celebrando esta fiesta pero usted siempre le ha dado un primer lugar a alguien y yo lo traje porque sabía que usted lo invitaría le traje la comunión para que pueda recibirla y después de esta comunión espiritual usted pueda también gozar de la comida y del tequilita por supuesto porque no se no se oponen de ninguna manera que esta comunión que significa el pan que le ha alimentado constantemente le acompaña en todo momento pues he pecado un montón y concluyó diciendo Dios nos bendice pero también nosotros somos bendición para los demás y especialmente en esta etapa en que está viviendo don Eric con sus dolores de espalda con esta pérdida de la visión esto es exactamente lo que dice el evangelio vendrán vientos fuertes vendrán inundaciones pero quien tiene un cimiento fuerte jamás se derruba y además en nombre de la arquidiócesis de México quiero entregarle la medalla que se entrega de parte de la arquidiócesis la medalla frangielico a todas las personas que se distinguen en el mundo del arte muchas gracias padre qué belleza hoy es noche de sorpresas para todos muchísimas gracias por estar aquí y si también estuviéramos entrevistando a todas las mujeres a las compañeras también nos enseñaste el amor y el respeto a la mujer papá a todas las mujeres siempre las he respetado no ha habido una compañera del medio artístico de la edad que sea guapa no guapa y todo que no venga y me diga está el padre no bueno ya gracias 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 acabas de comulgar hombre acabas de comulgar pero no hay una mujer que no me diga tu papá siempre me ha respetado me ha ayudado me ha dado mi lugar vamos a llamar a una mujer guapísima que todas las mujeres queremos sus secretos de belleza por dentro y por fuera que además viene con su mami mi querida maribel guardia gracias por venir a ser la madrina de este evento gracias ay que emoción dios mío don eric llámelo preciosa bueno buenas tardes ay bueno gracias yo me sorprendí cuando me llamaron porque no merezco estar aquí yo sé que don eric ha trabajado con grandes luminarias pero también tuve el honor de trabajar con él en una película hace muchos años estábamos en un pueblo bicicletero allá en la sierra y andaba aquí jugando chiquitilla y luego se convirtió en esa mujer espectacular en esa gran actriz y los años me dieron después la oportunidad de que fuimos vecinos vivíamos en la misma calle durante muchos años son los mejores vecinos del mundo esta mujer que es un ángel de verdad porque ha sido un ángel para él lo has cuidado lo has apapachado y don eric usted nos ha dado una cascada de talento de magia de sueños a través de esta trayectoria maravillosa que has tenido y nos has llenado bueno con primero con todo respeto señora pero que hombre más guapo verdad si movía hormonas muy fuertemente todavía ahora mi mamá le estaba diciendo oiga si usted no lo quiere yo me lo llevo para mi casa mi mamá tiene 85 pero 85 primaveras ojalá señores ella hubiera querido pero pero bueno eran mis vecinos y cuando mi Julián estaba chiquitito una de las ilusiones más grandes que tenía en Halloween era ir a la casa de ellos porque siempre lo recibían con una bolsa de este tamaño de dulces de caramelos y Julián se me decía es que tenemos que ir a esa casa mamá porque ahí regalan dulces muy ricos y si unas bolsas nos recibían con un gran cariño a todos los de la cuadra a todos a mi hijo en especial muchas gracias por ser estos grandes vecinos yo lo que más admiro Eric de ti aparte de tu trayectoria y de esa personalidad tan noble de verdad un hombre tan decente bueno yo creo que en eso nos parecemos un poco que somos como poco polémicos y nunca nos metemos en problemas y siempre tratamos de decir las cosas buenas y no las malas que hay muchas pero nos enfocamos en lo bueno de las personas y en lo bueno de la vida porque no somos ninguno de los dos así peleoneros ni el más o menos más o menos pero lo que más he admirado de ti aparte de tu éxito y tu trayectoria es esta gran familia que has formado lograr tener éxito en la vida personal yo creo que es el sueño de todos nosotros no importa en la carrera que estés porque si todos queremos triunfar pero triunfar en la vida personal tener una familia tener esta esposa maravillosa estas dos hijas que son bueno ni hablar de mi Verónica que es con la que más acercamiento he tenido siempre y que ahora con lo de mi hijo estuvo presente todo el tiempo dándome ánimos dándome fortaleza maravillosa gracias no lo voy a olvidar nunca este éxito en la vida personal es lo que yo admiro más de ti quiero pedir un aplauso para esta maravillosa familia de verdad por favor de pie un aplauso para don Eric que se escuche don Eric orgullosos muy orgullosos yo quiero una foto a ver quién me la toma para presumirla luego padre tómenmela usted muchísimas gracias a este lado por favor a este lado a este lado por favor gracias a la derecha por favor a la derecha por favor pues muchas gracias yo ya me voy de esta mesa porque ya gracias por la invitación quédate porque tú le vas a entregar ahora voy a llamar a una mujer maravillosa talentosa una gran escultura también es escultora es escultora pero es una escultura para el talento y la creatividad de México ella es Delia González ella es diseñadora de joyería hecha a mano de Taxco ella ha hecho hoy papito con sus manitas lindas con la plata de México de Taxco una escultura para ti por favor Delia hizo una escultura especial para ti Delia Delia González ella nos va a explicar esta presea para que nos explique de qué trata yo le mandé la contraportada de tu libro papá a Delia para que tuviera ella una idea de qué ponerle porque le pone toda su energía toda la esencia de la persona la plasma en sus obras ¿nos explicas? Sí, bueno antes que nada muy honrada muy feliz de estar aquí muchas gracias Verito por la invitación es fascinante hacer una escultura para un hombre como Don Eric que es una institución en el arte en México en el arte de la actuación seguí toda su carrera leí parte de su libro fascinante como usted de ser un hombre tan rebelde siempre tuvo esa fuerza y que la ha logrado en llegar aquí tan lejos tan entero tan hecho con esta familia maravillosa este reconocimiento está hecho en los talleres de Taxco y antes que nada tiene un corazón hiperreal en plata que es lo que él hace siempre entregar el corazón y en la base del corazón del lado izquierdo porque del lado izquierdo está el corazón está un árbol que es la vida que él ha tenido y todos los triunfos que ha tenido y en la base en la base es la raíz pero la raíz tiene tres raíces muy fuertes que son las tres mujeres de su vida que han hecho y que han apoyado para alimentar ese árbol y se logre todo en la parte superior está un dragón que al leer su libro es como yo lo veo a usted lleno de fuego lleno de fuerza lleno de continuidad de perseverancia y este es un una pieza toda calada tiene más de 300 caladas a mano todo esto se hace a mano y y está en círculo y también representa los 90 años que cumple hoy porque este es el año del dragón este es el año chino del dragón y la base es una base de onyx tallada a mano que representa todo lo que le sostiene es es muy pesada es muy pesada porque usted tiene unas bases muy sólidas en la vida en el amor con esta familia que ha logrado y con esta carrera impecable que ha logrado y para mí ha sido un honor estar aquí y aprovecho para que visiten me encantará recibirlos con los brazos abiertos muchísimas gracias claro dice homenaje por sus 90 años al gran actor eric del castillo es lo que dice y además es la diseñadora de mis aretes me puse tus aretes muchísimas gracias gracias a ti porque tienes tiempo haciendo esto y porque me pediste información de mi papá para que pudieras plasmar ahí pues la esencia de él es muy mi papá eso gracias por todo el tiempo que le dedicaste muchas gracias y por llevar el nombre de México en alto porque eres internacionalmente reconocida gracias Delia González gracias bueno uno no ah ok por último voy a mencionar todos los patrocinadores que gracias a ellos pues pudimos hacer esta fiesta y ahí les va mezcal y ginebra fridu que por allá está el stand mezcal y ginebra fridu vinos y destilados de alianza coñac whisky ron y vodka de Moet Genesie cerveza artesanal de agave de grupo soy índico que está deliciosa esa cerveza cuando habían escuchado cerveza de agave está deliciosa así es de que muchas gracias porque están en su lanzamiento y mucha suerte con ellos porque me encantó vinos coñac y whisky de Chateau Domecq y Domecq XA tequila honor de mi hermana y también pues al club libanés y tenemos aquí a bodegas alianza ya dije Rick Jagger nuestro querido productor Black Lime y bueno todos los que nos ayudaron y también bueno ahí están todos para qué se los digo ahí está Mace que son los ricos bocadillos del día de hoy fridu belvedere vodka y por supuesto quiero mencionar a dos personalidades de la música porque papito esta es otra otra sorpresa bueno te tengo dos sorpresas más te acuerdas cuando hiciste la obra de teatro con Araceli Arámbula y con Marjorie de Sousa a ver si no me equivoco perfume de Gardenia trabajaste con la única internacional sonora hace un año y medio que yo estaba tratando de hacer este evento este homenaje conduje un evento que me salió fatal pero ahí conocí a los de la sonora y los de la sonora me dijeron cuando usted esté lista para hacerle un homenaje a su papá nos avisa y con gusto cantamos y tocamos para él hoy está aquí los tres integrantes de la sonora internacional la única internacional pero están aquí y quiero nada más mencionarlos para ver si pueden subir Arturo Ortiz y don Antonio Méndez ¿están aquí? gracias ellos van a tocar el día de hoy muchas felicidades gracias 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 a nombre de todos mis compañeros de la sonora santanera es un honor un privilegio estar aquí la verdad estamos muy contentos muchísimas gracias por la invitación y pues por darnos la oportunidad de venir a pues alegrar un ratito con nuestra música en lo personal queremos agradecer infinitamente a usted pero de verdad que es un privilegio estar con su papi con su mami y tenemos muchos muchos recuerdos hermosos de esa obra cuando estábamos en Perfume de Gardenia recuerdo que en un descanso estábamos atrás tras bambalinas y le comenté don Eric fíjese que mi mamá se recuerda mucho de Celaya de su origen y se me quedó usted viendo como diciendo bueno y este músico como conoce a mi familia comentamos de pues del incidente de aquí en México del incendio que su papi fue a pagar y se me queda viendo y dice pues uno de la santanera hablando de mi familia se quedó usted admirado si le digo porque mi mami es de Queretaro y de Celaya y se acuerda mucho de usted y me platicó esa anécdota y usted se quedó admirado que uno de la santanera estuviera hablando aparte de su vida eso es con todo cariño y un saludo de mi madre que lo admira mucho y que suba suba el padre verdad para que estén todos también a ver primero fotos chicos todas las fotos con todos los del homenaje ok fotos y ahorita tomamos para video y ahora sí le pedimos a las fotos faltan todavía las imágenes de video si se agachan por favor para que todos los de video tomen la se pueden agachar los celulares y las fotos por favor para que tomen los chicos de video y por último quiero decirte que toda su familia del castillo galván reciben todos los dineros tienen como 50 de fuera de México para la prensa pero y de parte también de la prensa quieren dos palabras quieren tanto de Kate y tus palabras para la prensa de este homenaje no agradecerte hermana porque sin ti esto no hubiera sido posible gracias por hacerte siempre cargo de mis papás cuando yo estoy lejos que es un pesar que tengo y que bueno son opciones que uno y decisiones que uno tiene en la vida pero siempre estoy al pendiente y agradecerte porque sin ti no hubiéramos podido hacer esto así es que papi bien merecido este homenaje toda esta gente que te quiere pues nada más disfrútalo y acéptalo y recibe mucho amor esta tarde esta noche este día y todos los que te quedan que son muchos así es que gracias a todos ustedes gracias a toda la prensa de verdad por sí por todo lo que dijo mi papá por siempre tratarlo maravillosamente y siempre quererlo tanto y respetarlo y darle tanto cariño igual a mí así es que muchísimas gracias a todos por venir y que estén muy bien feliz cumpleaños yo quiero decir algo quiero por favor aparte de felicitarte a ti quiero que me feliciten a mí por favor porque yo acepté casarme con este señorón oiga mire una anécdota yo nunca supe bailar las muchachas de novio y de todo cuando era yo joven me pisoteas me pisoteas el ritmo lleva el ritmo yo decía pues cuál es el ritmo y no y no no entendía yo hasta que lo entendí con la sonora santanera aprendí lo que era el ritmo y desde entonces no me mando pero es la boja si la boja si 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 bueno gracias gracias ya verdad hermana para ir a comer padre me puedo tomar otro tequila ahorita te lo sirvo papá gracias a todos gracias gracias